Me han pedido que haga una presentación acerca del modelo uruguayo de regulación del cannabis. Entonces, la conferencia va a girar en base a los principios fundamentales de lo que fue la ley de regulación y control del mercado de la marihuana que se aprobó en Uruguay en diciembre del año 2013. Y a partir de ahí, plantearle al público cuáles son los pilares principales en los cuales se basa la ley en lo que tiene que ver con todas las drogas ilícitas, pues cambia la regulación en materia penal y luego las disposiciones específicas en relación con el cannabis psicoactivo y los distintos medios que la población tiene para acceder al cannabis psicoactivo en forma lícita. Y los pilares del modelo uruguayo son básicamente que en materia de delitos de droga se trata de abandonar el modelo que fue hegemónico durante las últimas décadas de guerra a las drogas y pasar a concebir el problema de las drogas como un problema de salud pública. Un problema de salud pública respecto del cual el derecho penal debería ocuparse únicamente del crimen organizado de narcotráfico y no de las demás conductas vinculadas a las drogas. Lo primero es que tenemos una tendencia a mistificar la fuerza de la ley. La ley lo que hace es únicamente establecer un marco en el cual luego el Estado tiene que establecer múltiples mecanismos para intentar paliar los efectos no deseados que tiene cualquier conducta humana. El consumo de drogas es una actividad lícita entre las personas adultas, por cuanto estas son dueñas, debe incorporar a su organismo las sustancias que desean. Esto parte del principio de la autonomía personal que tiene como límite el daño a terceros, que no es un principio del derecho uruguayo sino que se remonta al pensamiento preilustrado de mediados del siglo XVII y que está en la base del constitucionalismo de todas las naciones modernas. Entonces, lo que se busca a través de los mecanismos regulatorios es que la población que desea consumir cannabis tenga mecanismos de acceso lícito que le eviten entrar en contacto con el crimen organizado. Yo lo que creo es que nos encontramos hoy en una coyuntura internacional donde la regularización del cannabis de aquí a 10, 15 años ya va a ser una realidad, por lo menos en el mundo occidental. Porque está sucediendo progresivamente en los Estados Unidos, que es precisamente la nación que ha sido la Dalí de las políticas de drogas y sin embargo internamente el gobierno federal está viendo como los estados están aprobando por su cuenta mecanismos o marcos regulatorios para los usos recreativos del cannabis. Los usos medicinales del cannabis ya están extendidos en muchos estados y se están empezando a regular aún en más. Yo creo que lo que cabe esperar la experiencia uruguaya, bueno, me parece que lo que tiene de útil es visualizar que es posible que un Estado defienda la salud pública a través de un mecanismo que tiende a asegurar que la droga legal más consumida en el mundo, que es el cannabis, y también en España y también en Uruguay, la población adulta que desea hacerlo lo haga a través de mecanismos lícitos que le permitan acceder a un producto en calidad sanitaria óptima y con una información debida en cuanto a los riesgos que aparezca ese consumo. La legislación es el resultado de acuerdos políticos. La política es el arte de lo posible. Uno tal vez hubiera querido un marco legislativo que tuviese o quizás mayor amplitud o quizás mayor flexibilidad, pero luego es la aplicación judicial de esas disposiciones y la instrumentación administrativa que hacen las autoridades de esas disposiciones legislativas las que van dando un marco para que se puedan respetar los derechos individuales de las personas. Sobre todo teniendo en cuenta que así como todos tenemos derecho a consumir colesterol, grasas trans o cloruro de sodio, a pesar de que son sustancias tremendamente nocivas para nuestra salud y que por ejemplo los principales problemas, además de morbi y mortalidad de nuestras poblaciones están vinculadas con el consumo de tabaco y del alcohol, también tenemos derecho a consumir cannabis siendo conscientes de cuáles son los riesgos que para nuestra salud apareja en cuanto a decisión propia de personas adultas y capaces.